Pues aquí andamos cruzando el Rainbow Bridge camino a Odaiba, no sé si con el ruido de los coches se me escuchará pero bueno vamos a probar en vez de cruzarlo con el Yurikamome a ir andando nada iré grabando algunas partes interesantes del recorrido para ver si vale la pena para todo el que esté viendo el vídeo Yurikamome 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!